Estamos viendo cada día, a través de los medios de comunicación, el drama que están sufriendo millones de refugiados que tienen que abandonar sus hogares, como también lo hicieron la Sagrada Familia, como también lo hizo María y José. Actualmente hay más de 60 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar. Esto es como si toda España y toda Portugal, toda la población de estos dos países, desapareciera y estuvieran refugiados. Más del 50% de estos 60 millones son niños y los refugiados sirios están tristemente en los primeros puestos. De Siria es de donde viene la hermana Guadalupe, un país que se desangra hace ya más de cuatro años. Más de 150.000 muertos, 7.000 de los cuales han sido niños asesinados. De los 23 millones de habitantes que tenía Siria, 12 millones son de desplazados internos que han visto destrozados su hogar y cuatro millones están de refugiados en países limítrofes. Ciudades enteras literalmente arrasadas, arrasadas, sin ninguna vivienda en pie, sin ningún edificio en pie, hechas polvo. Cristianos cruelmente asesinados. La hermana Guadalupe tuvo la posibilidad de abandonar Siria cuando comenzó la guerra, pero decidió quedarse. De hecho, él les preguntó a sus padres, ¿me puedo quedar? Y le dijeron, pero para eso te has hecho misionera, para quedarte con los que más sufren. Yo tuve la oportunidad de conocer a sus padres. Y si los conocieran ustedes, entenderían por qué la hermana Guadalupe es como es. Demos por favor la bienvenida a la hermana Guadalupe. Buenas tardes, ¿cómo estáis? No hablo catalán, dos palabras y se me acabó. Pero bueno, solo el saludo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a quienes nos reciben acá en el establecimiento. Gracias a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que me ha traído para dar testimonio. Soy la hermana María de Guadalupe, Rodrigo, de apellido. Mi abuelo, Argentina. Nací en Argentina, pero de abuelo español. Mi abuelo, Jesús Rodrigo, nació en Tudela, Navarra. Y de hecho, mi nombre de bautismo, porque María de Guadalupe es mi nombre de religiosa, que yo tomé al recibir el hábito. Mi nombre de bautismo es Ximena. Mi padre me puso este nombre por la esposa del Cid Campeador. Así que, cuidado conmigo. Con mucha honra lo llego también, ¿eh? Ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado cuando tenía 18 años. Es una congregación argentina fundada por el padre Carlos Vuela, que fundó en el año 84 la rama masculina y en el 88 la rama femenina. Es una congregación ya extendida, aun con pocos años, extendida en todo el mundo, en los cinco continentes. Aquí, probablemente en España, hay 10 casas, 10 comunidades. Está presente la madre provincial, allí detrás, la madre salud, que se la presento a todos. Bueno, y estamos, como les digo, en los cinco continentes. Nosotros nos preparamos mucho para la misión, con la formación, con el estudio. Con 23 años a mí me destinan a la misión de Medio Oriente. El primer lugar que me ofrecieron como lugar de misión fue Belén, en Medio Oriente. Belén, tierra santa. Imagínense, ¿quién no quiere ir a Belén? Entonces, cuando me lo ofrecieron, dije, bueno, haré el sacrificio de ir a Belén. Y allí fui con un grupo de hermanas, ¿no? Otro grupo de sacerdotes de la congregación. Estudiamos el árabe, dos años. Después pasé a Egipto, estuve 12 años en Egipto. 12 años muy intensos, una misión hermosísima. Tuve oportunidad de vivir en distintos países durante ese tiempo. En Túnez, en Jordania, en Irak, visitar Irak, Siria. Es decir, todos los lugares donde teníamos comunidades, porque además tuve cargo como regional, como provincial. De manera que pude vivir estas experiencias que realmente en Medio Oriente son diversas, ¿no? Aun cuando la situación en general, uno puede decir para el cristiano, aun cuando es nuestra tierra, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque el cristiano sufre persecución y discriminación en todos estos países. Hay diferencias, ¿no? Y, de hecho, una de las grandes diferencias que uno podía notar allí era cómo en Siria se vivía otro ambiente, ¿no? La tranquilidad y la paz que se vivía en Siria era totalmente atípica para el resto de los países que yo había conocido. Bueno, con decirles que después de esos 12 años que yo pasé de misión en Egipto, estaba realmente cansada, agotada, incluso con mi salud un poco resentida. Y es cuando mis superiores me ofrecen buscar un lugar tranquilo para descansar y yo pido ir a Siria. Lo pedí solita, no le puedo echar la culpa a nadie. Y fui a Siria y lo cuento esto a propósito para que se note lo que era este país, ¿no? Hasta que empezó la guerra. Y yo creo que uno de los años de misión, yo llevo 18 años como misionera en Medio Oriente. Uno podría contar muchas cosas, ¿no? Uno vive muchas experiencias y muy duras. Pero realmente lo de la guerra y la persecución no tiene comparación con nada. No creo que haya un dolor más atroz para un pueblo como lo que está viviendo Siria desde hace más de cuatro años. Siria, un país que era tan próspero económicamente, un país que realmente no... La gente vivía muy bien y lo último que se esperaba era una guerra. Y aún cuando ya veíamos lo que venía pasando en el mundo árabe, con la mal llamada primavera árabe, ¿no? En Siria esto de ninguna manera se esperaba. Y sin embargo llegó también. Los primeros disturbios fueron en el 2011. Yo llevaba poquitos meses ahí de descanso en Siria. Cuando empiezan los primeros disturbios, que fueron en el sur del país, ¿no? Fueron estos levantamientos que, aun cuando eran difundidos por la prensa como manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, buscando democracia, ¿no? Que eso es lo que se vendió, lo que se vende Occidente con esta primavera árabe, como se la llama. Sin embargo, esto no coincidía con la realidad que veíamos y que constatábamos día a día en estas manifestaciones. Que ya eran actos terroristas y ya eran persecución abierta a los cristianos. De hecho, desde los primeros disturbios había extranjeros, árabes extranjeros, provocando estos disturbios, uniéndose, ¿no? Alimentando a estos grupos opositores al régimen, que eran grupos minoritarios, ¿no? Y ya con persecución abierta a los cristianos, como digo, ¿no? Y eran noticias de todos los días, cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor, en la calle, con un cartel, no tocar, es cristiano. O nuestras estudiantes, tenemos una pensión para estudiantes universitarias, que contaban que en la universidad ya habían ahogado en el lavabo del baño a varias estudiantes por ser cristianas. Así comenzó esto en Siria. Cuando se producen estos primeros disturbios, la gente realmente se asusta e intenta manifestarse. Sale a la calle, tanto en Damasco como en Alepo, Damasco la capital del país, Alepo la segunda ciudad, pero prácticamente más importante que la capital por su movimiento económico. Sale la gente, miles de personas a la calle, para mostrar su apoyo al presidente. Fíjense, una cosa extraña y difícil de entender, ¿no? Porque ellos viven bajo dictadura. Pero sin embargo, son años viviendo así, es el modo de gobierno que les ha funcionado y quizás a nuestro modo occidental es difícil de entender, e incluso nos equivocamos al juzgarlos con nuestros criterios occidentales y pensar que la democracia puede funcionar para todo el mundo. Estos pueblos se han manejado así, hasta el momento estaban muy bien y ciertamente no es que estaban añorando a los sirios, por ejemplo en Alepo, envidiando las democracias o pseudo-democracias occidentales. Para nada, vivían realmente muy bien. Y en ese sentido, por eso se manifestaron, para mostrar que ellos preferían seguir como estaban antes de terminar en manos del fundamentalismo islámico, que ya lo veían venir. Es decir, para ellos es como elegir el mal menor. Cuando se producen estas manifestaciones, las caravanas de gente, de miles de personas en la calle, lo que veíamos por las ventanas del obispado donde estamos, donde vivimos, lo veíamos también por televisión. Y las mismas imágenes eran comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Es decir, lo contrario de lo que estaban intentando expresar. Y ciertamente es uno de los grandes dolores de este pueblo. Un gran sufrimiento a la par de la guerra y la persecución que están viviendo es esta gran mentira montada alrededor de esta guerra. Es el abandono de Occidente, es el silencio cómplice de Occidente, como lo llama el Papa Francisco. Porque en realidad esta guerra en Siria tiene poco y nada de guerra civil. Y en realidad fue algo armado y programado desde afuera con fines económicos. Incluso hasta manipulando a estos grupos fundamentalistas, que aun cuando buscan acabar con los infieles, es decir, con los cristianos y derribar el gobierno, en definitiva, en el fondo, lo que se persiguen son fines económicos. Y nadie en realidad está pensando en el pueblo. Cuando los disturbios se van multiplicando en los pueblos, en las ciudades, vemos que se van acercando a la ciudad de Alepo. Alepo, una ciudad de 5 millones de habitantes, muy próspera, una ciudad muy pintoresca y famosa además en el mundo árabe, una ciudad milenaria. Pero famosa en el mundo árabe por sus grandes fiestas, eventos sociales, sus grandes comidas. Una ciudad muy occidentalizada. Una ciudad muy bonita, que de un día para el otro, con la llegada de los terroristas y de los grupos armados a la periferia de la ciudad, quede en este estado. Sobre todo en los barrios tomados por ellos. Cuando empieza ya propiamente esta guerra en Siria, nuestros superiores nos preguntan si queremos seguir allí. Nosotros no estamos obligados como misioneros a permanecer en un lugar así de riesgo. Si queríamos permanecer, teníamos que expresar nuestras razones y tener el apoyo de nuestras familias. Cada uno de nosotros lo pensó, tanto los hermanos como los padres, y queríamos quedarnos. Yo recuerdo que hablé con mi familia y le dije a mis padres, bueno, ellos sabían cómo estaba la situación, veían las noticias, le dije, ¿me quiero quedar? Mi padre me dijo, y lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Vos tenés que estar ahí. Así eso significa dar la vida. Sos misionera. Y me dijo también esto, además, no pretendo de ninguna manera competir con Dios. Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Para nosotros, ciertamente, el apoyo de la familia y el apoyo de nuestra congregación es importantísimo. Y el apoyo que nos damos mutuamente con los demás misioneros y misioneras, porque hay muchas otras congregaciones trabajando en Alepo y en general en Siria. Con la llegada de los grupos armados a la ciudad, se produjo lo que fue el bloqueo de la ciudad. Estos grupos fundamentalistas tomaron todas las rutas de acceso a la ciudad de Alepo. Todo ese rosado que se ve alrededor de la ciudad de Zafranja fue el sitio que hicieron a la ciudad de Alepo. Aquí está nuestro barrio, Hayes Yazba. Los terroristas bloquearon la ciudad completamente. Y aun cuando el Ejército Nacional intentó, intentaba retomar las rutas de acceso, retomar el control, no lo logró hasta pasado un año. Fue prácticamente un año y medio que la ciudad de Alepo estuvo bloqueada. Es decir, nadie salía, nadie entraba. Y nada salía y nada entraba. Imagínense una ciudad de 5 millones de habitantes sin insumos durante más de un año. Se acabó el combustible, ya no veíamos vehículos por la calle. Se acabó el gas, las garrafas de gas. Y gente que lo tenía todo, esta gente que vivía tan bien ese nivel de vida tan alto, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinarse algo para comer. Luz, agua. Hasta el día de hoy es un terrible problema. Tenemos una hora de electricidad por día o dos. ¿Cuándo tenemos electricidad? Porque ahora, en este momento, en Alepo llevan 50 días sin electricidad. El agua llega una vez por semana o cada 10 días, por unas horas. Pero la época esa del bloqueo que fue ese año, fue terrible, ese primer año. Imagínense lo que era la entrada de alimentos. Alimentos, es decir, los alimentos que no entraban. Todo lo que son alimentos perecederos que entran del campo. Uno no se lo pregunta mucho, ¿no? Cuando va al supermercado o a la verdurería. Pero todo eso entra del campo a las grandes ciudades. Verdura, carne, frutas, todo se acabó. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos. Cinco millones de personas. Arroz, fideos y enlatados. Lo que quedaba en los mercados. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed. Mientras el mundo no lo sabe. Porque nunca en ese año y medio Alepo fue noticia. Y estamos en la era de las comunicaciones. No son cosas casuales, ¿no? O errores, ¿no? Que se les pueden pasar, ¿no? Una ciudad tan grande y tan importante como Alepo, sin insumos durante más de un año. Pero sumado a esto, el ataque permanente. Porque estos grupos fundamentalistas llevan adelante una guerra muy sucia. Disparando directamente contra los civiles. No hay barrio en la ciudad de Alepo, donde vivimos, no hay barrio libre de los ataques. No hay lugar seguro que uno diga, no, aquí no van a disparar. Porque aquí hay un hospital. O porque aquí hay un colegio. Que aquí hay niños. Por supuesto, el primer blanco son los barrios cristianos. Barrios cristianos e iglesias. Pero el ataque es permanente. Y llevamos así más de cuatro años. Pensemos que un país como Siria, que tiene 21 millones de habitantes, más o menos, ya tiene 12 millones de refugiados. Es decir, más de la mitad del país que tiene su casa en este estado, como lo ven en la fotografía. ¿Cómo se soluciona esto? Y cuando se habla del tema refugiados, ya estamos hasta acá del tema refugiados, de los que llegan, que van, que vienen, que los recibimos, que no los recibimos. Tenemos que saber que recibir refugiados y abrir fronteras no es la solución. Es poner un parche. Es tapar agujeros. Hay que ayudarlos. Por supuesto que hay que ayudarlos. Pero tenemos que saber que no estamos solucionando el problema cuando recibimos refugiados. Porque hasta que no se cierra el grifo, hasta que no se cierra la fábrica de refugiados, que es la guerra y la persecución, los vamos a seguir teniendo por todos lados. Son millones y millones. No solo en Siria, sino también en Irak. Y por eso el llamamiento contundente de la Iglesia, que ha alzado su voz desde el comienzo en este conflicto, denunciando el abastecimiento, el financiamiento de esta guerra. Tanto el Pablo Francisco como los obispos de Siria, de Irak, hablan fuertemente de esto, diciendo basta de apoyar a los grupos terroristas, basta de vender armas. Basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe en Siria. Y pensemos qué fácil sería acabar con todo esto si se detuviera la venta de armas. No se debería llegar a la última opción, que incluso la Iglesia no descarta como última opción, que es la intervención militar. Pero lo cual debe hacerse, como dice la Iglesia también, debe hacerse por medio de una coalición internacional en el seno de la ONU, en coordinación y acuerdo con los gobiernos de turno. Es lo lógico, respetando y coordinando la intervención militar con los gobiernos de turno, de Siria y de Irak. Cualquier tipo de ataque unilateral sigue siendo ineficaz y por otra parte aumenta la confusión y el desastre. Este tema de los refugiados, tenemos que tenerlo claro, porque también está siendo usado. Y a veces nosotros, en lugar de practicar la caridad, practicamos el buenismo. Eso no es caridad. Y no se trata de discriminación. Se trata de pensar que lo lógico, lo lógico sería que países tan ricos, como por ejemplo los países del Golfo, que son países islámicos, en lugar de enviar millones de euros a Europa para construir iglesias, para construir mezquitas, podrían abrir sus fronteras y recibir a los millones de refugiados musulmanes, que podrían adaptarse muy bien en su propio país, sus propios países y en su propia cultura y religión. Y sin embargo, se exige a Europa abrir las puertas. Fíjense cómo este tema también está siendo manipulado. La ciudad de Alepo vive en ataque permanente, ¿no? Andar en la ciudad es siempre un riesgo, de día y de noche. Yo recuerdo las primeras semanas estuvimos encerrados, pero claro, uno no puede vivir encerrado meses y años. Entonces se nos hizo una cosa, digamos, habitual, normal. Salir a la calle con mucho cuidado, ¿no? Siempre corriendo de aquí para allá, atentos a los ruidos, la caída de proyectiles, de misiles, los tiros son permanentes. Francotiradores en la ciudad. Ya sabemos qué calles están alcanzadas por francotiradores. En esos lugares uno tiene que correr mucho. Es la vida cotidiana de esta gente, sobre todo en barrios cristianos. Miren esto, caída de proyectiles, ¿no? Que son tan frecuentes que la gente habla de ellos como de la lluvia. Utilizan el mismo término, bitmattar, se dice en árabe. ¿Cuántos llovieron este fin de semana en tu barrio? Se preguntan. Una naturalidad. Ah, llovieron 50. Por la frecuencia de la caída de estos proyectiles. Que no solo hacen daño con la explosión en sí misma, que tampoco es tanta. Por ejemplo, una habitación se puede llevar un proyectil. Pero el problema es la onda expansiva, ¿no? De las esquirlas que se reparten, se expanden cientos de metros durante varios minutos. Y por eso uno cuando anda en la calle, siempre tiene que estar muy atento. Nosotros ya distinguimos este tipo de explosión especialmente, ¿no? Y ya sabemos que con este ruido uno sabe que tiene que correr y esconderse detrás de algo sólido, protegerse detrás de algo sólido para que no le lleguen las esquirlas que producen más heridos y más muertos. Y esto es realmente tan frecuente en la ciudad que la asistencia sanitaria se ha hecho totalmente ineficaz. O sea, está colapsada. Imagínense que los hospitales no dan abasto y están siendo atacados también. Cuando se producen una de estas explosiones, que es una detrás de otra, ya no vemos ambulancias, hace mucho tiempo que no las vemos. Lo que vemos son los camiones que llegan para juntar restos humanos con esas bolsas de basura enormes, esas negras, y a juntar todo lo que queda desparamado. Una cabeza, una mano, un brazo, un pie. Eso, un nudo al camión, eso va todo a la morgue. Rápidamente se limpia la calle, se alisan los escombros, porque tenemos el problema de las pestes y las enfermedades. Inmediatamente se limpia la zona y ya a la hora, la vida continúa, porque probablemente una hora después cae otro proyectil. Después, si alguien quiere reconocer víctimas, buscar familiares, tiene que ir a la morgue y abrir bolsa por bolsa para encontrar algo de la persona que busca, como lo hemos tenido que hacer. Los sacerdotes nuestros lo han hecho más de una vez. Nosotros, en particular, hemos sufrido muchos ataques muy cercanos. En ese sentido, uno ha visto pasar la muerte muy de cerquita, por diferencia de metros o de minutos. En concreto, uno de los ataques más fuertes que tuvimos fue a 50 metros del Obispado, donde estamos, de la catedral. Esta foto está tomada desde la terraza de nuestro edificio. Y fue la caída de un misil que cayó aquí, aquí detrás. Fíjense cómo los camiones ya han alisado el terreno. El cráter ya está tapado. Esta es la ciudad universitaria. Aquí había una gran arboleda, negocios ambulantes, carpas de refugiados. Todo voló con la caída de un misil, no proyectil, misil que se llevó 400 muertos y cientos de heridos. Fue a la una del mediodía. Yo en ese momento estaba subiendo a la terraza. En el cuarto piso salía a la terraza cuando uno de los sacerdotes de abajo me llama y le digo, padre, ya vengo. Son dos minutos. Veo el lavarropas, que lo tenemos ahí en la terraza, en una habitación pequeña. Veo el lavarropas y vuelvo. Y el padre me dice, no, hermana, venga, baje. Santa obediencia. Cerré la puerta, bajé e hice apenas unos pasos hasta donde estaba el padre que cae el misil. El estruendo fue terrible, espantoso. Y eso que estamos acostumbrados a las explosiones, que son constantes cada cinco minutos. Pero esto fue terrible. Y si me hubiera agarrado en la terraza probablemente no estoy contándolo hoy. Los sacerdotes salieron a la calle inmediatamente para asistir a las víctimas. La gente ingresaba con los heridos a la catedral, que se dañó mucho. Nosotros intentando ubicar a nuestras estudiantes. Como les dije, tenemos pensión para estudiantes universitarias. Nos faltaba una. Y en eso la encuentro sentadita en un banco de la catedral, en medio del caos y de la confusión. Y cuando me acerco, ella gritaba que le dolía el brazo. Y bueno, le digo, te habrás quebrado, no es nada. Para aliviarla le saco el abrigo. Y ahí me doy cuenta, cuando sacara el abrigo, que de la espalda le salió un hierro. Tenía un hierro clavado en la espalda. La llevamos al hospital con mucha dificultad. Encontraron un vehículo. El sacerdote la pudo confesar. Entró al quirófano y la salvaron. El hierro le había atravesado el homóplato y le había perforado el pulmón. Se estaba asfixiando. Se llama GEDRA. Y estoy contando un caso de un herido, de una sola explosión. La gente ese mismo día, ese mismo día, ya estaba en la catedral juntando escombros, preparando una habitación, una sala en el obispado para celebrar la misa. Desde ese día se duplicó prácticamente el número de gente en la misa. Qué distinta la reacción de cuando sucedió esto, por ejemplo, en París, este atentado espantoso que sucedió en la ciudad de París. Yo estaba en Argentina y me dolía escuchar las noticias cuando se decía la gente ahora tiene miedo de ir a las iglesias. Estos cristianos, a estos cristianos no los para nadie. Y sufren mucho, rezan mucho. Sufren más todavía y rezan más todavía. Hace falta una gracia más grande, hay que pedirla. Los persiguen, son más fuertes. Iglesias destruidas. Miren algunos de los nuestros. Cima, 20 años. Estudiante universitaria, fallecida en una de estas explosiones. Nur, también entrenadora de básquet, cristiana. Fallecida por la caída de proyectiles. Esta señora, fíjense, esta mujer cristiana, en un pueblo ya tomado totalmente por el Estado Islámico, atada a la columna para que todo el que pase la golpee, hasta que ella pida convertirse al Islam y reniegue de Jesucristo. Y no lo pide. Pongo esta foto por poner de lo más suavecito, ¿no? Por no ser morbosos. Ustedes saben lo que están haciendo con los cristianos. Atrocidades. Y todos los días. Decapitaciones. No cuando se ve un video. No cuando sale un video, sino que hay decapitaciones todos los días, con video o sin video. Niños enterrados vivos por ser cristianos. Sepultados vivos a la vista de sus madres. O crucificados. Es decir, como para hacernos una idea de lo que está pasando allá, tratemos de pensar que esto que sucedió en París, que fue ese día, fue un día viernes, lo recordarán, ¿no? Yo estaba en Argentina, me impresionó la conmoción, ¿no? La reacción del mundo entero. No se hablaba de otra cosa en los medios. En todas las parruquias, rezando por ellos, por los familiares de las víctimas. Un minuto de silencio aquí, otro minuto de silencio allá, banderita de Francia, los perfiles. Y yo pensaba en los nuestros. Porque tratemos de hacer un ejercicio práctico así, una suposición. Que lo que sucedió el viernes, ese viernes en París, supongamos que sucedió de nuevo el sábado. Tratemos de imaginar, ¿no? Semejante conmoción en el mundo por lo que sucedió ese viernes. Supongamos que sucedió el sábado de nuevo. Pero, imaginen lo que hubiera sido en la misma ciudad de París, otro atentado de esas dimensiones. Y el domingo de nuevo, en la misma ciudad. Y el lunes, y el martes, y el miércoles. Multipliquemos por cuatro años. Eso es lo que viven nuestros hermanos en Siria. No estoy minimizando lo de París, por Dios. Simplemente tratando de hacer tomar conciencia de lo que se está viviendo allá. Miren allí. Ay, no se ven muy bien. ¿No se pueden bajar algunas luces? No sabía que se veía tan clarito. No sé si alcanzan a ver. Me interesa que vean los rostros. ¿Sí? Bajen un poquito la luz. Porque me interesa que vean esos rostros. Son los rostros de nuestros cristianos. Son los protagonistas de toda esta historia. Ahí, en esta foto, a mí me gusta porque hay de todo un poco. Hay niños. Miren los rostros de los niños. Hay jóvenes. Hay ancianos. Hay de todo un poco. Díganme qué es lo que llama la atención de estos rostros. Si no es la sonrisa. La alegría. Y yo que vivo allá con ellos, soy testigo de estas sonrisas. Porque es cierto que uno para la foto podría sonreír, ¿no? La sonrisa de perfil, ¿no? Que sonrío. Saco la foto rápido y ya después vuelvo a mi cara de... ¿No? Esta gente sonríe de verdad. Yo vivo con ellos. Sufren horrorosamente. Pero pueden seguir sonriendo. Entonces uno se lo pregunta espontáneamente. ¿Cómo pueden sonreír? Si ustedes se duelen de escuchar lo que les estoy contando y lo están escuchando contar media hora nada más. No lo están viviendo media hora, ¿no? Lo están escuchando contar y les duele, lo sufren. ¿Qué será vivirlo? No media hora, sino cuatro años. ¿Cómo se puede vivir estos cuatro años y sonreír así? Yo digo una de dos. Siempre digo lo mismo. Una de dos. O están re locos. O hay algún secreto gigantesco que están escondiendo. Y es la fe. Esta gente vive de la fe. Y cuando uno les pregunta, ¿cómo puede ser? A los jóvenes sobre todo se los preguntamos. ¿Cómo puede ser que ahora se los vean hasta más contentos que antes? Cuando lo han perdido todo. Ellos dicen, lo que pasa es que antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos estábamos olvidando de las cosas importantes. Uno nos ve disfrutar incluso de la vida cotidiana, de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, con una alegría que no tenían antes. Cuando llega la electricidad, imagínense, ahora llevan 50 días. No les explico la felicidad cuando a nosotros nos llega la electricidad. Porque llega sin aviso, imagínense, semanas. En que una ciudad como Alepo, de 5 millones de habitantes, está a oscuras. Sobre todo cuando llega de noche. Es muy emocionante. Y llega la luz, se enciende la ciudad a una y se escucha la ovación. A uno le parece estar en la cancha, ¿no? En el estadio. Es impresionante. Y durante varios minutos, la gente festejando, saludándose. Todos nos saludamos. Porque llegó la electricidad por dos horas. ¿A quién se le ocurre festejar que llegó la luz por dos horas? Yo tengo 42 años. Nunca se me había ocurrido, hasta que viví en la guerra, llegar y encender la luz y decir, ¡Oh, señor, gracias! Tengo electricidad. Me decía, ¿esta qué le pasó? O cuando llega el agua. Más todavía. Porque imagínense, el agua llega cada 10 días. O sea que cada 10 días uno se puede bañar. Y entonces bañarse es un acontecimiento para uno y para todos los demás. Imagínense. Y entonces cuando uno llega, que se ha podido bañar, llega a la parroquia y lo dice, ¡Felicítenme porque hoy me bañé! ¡Felicitaciones! Y todos nos saludan por haberse bañado. En verano nosotros pasamos temperaturas de 50 grados de calor. No tenemos heladera. El agua que tenemos guardada se calienta. Y cuando uno tiene mucha sed, no sé si lo habrán experimentado, uno tiene mucha sed y toma agua caliente, toma agua tibia, no se le pasa la sed. En Alepo hemos pasado mucha, mucha sed. Entonces no les explico lo que es un vaso de agua fresca en verano. No estoy hablando de Coca-Cola, ¿eh? Un vaso de agua fresca. ¡Qué felicidad! Eso vemos en ellos. Disfrutar cada pequeña cosa. Pero eso por hablar de las cosas básicas. Porque lo más importante es el espíritu con que llevan adelante este sufrimiento. La fe que los anima. Y darse cuenta de que en realidad las cosas importantes no pasan por lo material. Ellos dicen estábamos muy entretenidos en cosas que eran banales. Fíjense, nosotros allá tenemos contacto permanente con la muerte. Contacto significa todos los días las personas que están al lado nuestro. Mañana ella no está, al otro día él, al otro día él, al otro día... Y uno se la ve venir, ¿no? Y dice, bueno, a lo mejor me toca a mí. Uno se va a dormir a la noche, el bombardeo es tan intenso. Y uno dice, bueno, a lo mejor mañana no me levanto. Ese contacto permanente con la muerte le da sentido a la vida. Parece contradictorio, pero es así. Y por eso ellos dicen, este puede ser mi último día, ¿cómo quiero vivirlo? Esa conciencia de que realmente la vida es corta y que con la muerte la cosa recién empieza. Y por eso tengo que prepararme para la vida eterna. Porque quiero ganármela. Es decir, lo que ellos viven allá no es una novedad. Oh, qué barba, han descubierto que se mueren. No, nosotros lo sabemos, pero no lo pensamos muy seguido. Y por eso la manera en que vivimos, vivimos amontonando y preocupándonos por todas. Y nuestras grandes preocupaciones, tenemos grandes preocupaciones. Este año, poca nieve. No vamos a poder ir a esquiar. Es una gran preocupación. Fíjense por las cosas por las que nos angustiamos. Cuando en realidad ellos se dan cuenta de que lo único importante es que tengo un alma, que tengo que salvarla. Porque para el otro lado no me llevo nada. Fíjense esta mujer. Amal. Se le murió su hijo, uno de sus cuatro hijos en el hospital. había hecho una operación muy sencilla y estaba esperando que le dieran el alta. Cae un proyectil cerca del edificio. Él le dice a su madre que vaya a buscar ayuda para que lo cambien de habitación porque está muy cerca de la calle. Cuando sale su madre, cae un segundo proyectil y ella al volverse sobre sus pasos se encuentra con su hijo despedazado en la explosión. Ella no llora muchísimo. Su hijo se llamaba Nahum. Pero ella dice, mi hijo estaba ya preparado para el cielo. Yo lo veía preparado para el cielo. Y ella cuenta que siempre estaba con miedo que le cayera algún proyectil en su casa. Y su hijo, este Nahum, le decía, citando el Evangelio, le decía, mamá, no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ese es el punto. Es lo que ellos dicen. Me pueden cortar la cabeza, quemarme las iglesias, echarme de mi tierra, pero mi alma es de Dios. Me pueden quitar todo, el cielo no me lo arrebatan. Y por eso, esta que es la única preocupación de estos cristianos, tendría que ser nuestra única preocupación. Como padres, como educadores, cuidar a nuestros hijos para que no se les muere el alma por el pecado. Es lo único importante. Cuando pretendemos a nuestros hijos que sean felices y que lo tengan todo y que nos sufran, no nos estamos ayudando, haciéndoles la vida fácil. No nos estamos ayudando. No nos estamos preparando para la vida real. La vida real significa renuncia, sufrimiento, entrega. Realmente vale la pena y tenemos que prepararlos para eso. Pero lamentablemente no lo pensamos así. Y pensamos tener solo dos hijos para que estén muy bien, muy cuidaditos, bien comidos, buen colegio y que la pasen muy bien y que no les falte nada. ¿Eso es todo lo que deseamos para nuestros hijos? ¿Eso es todo? ¿Tan amarretes? ¿Cuánto deseamos para nuestros hijos de felicidad y de bien? Y de bienestar, placer. ¿50 años? ¿80 años? ¿Cuánto podrá vivir unos 100 años? ¿110? ¿Solo eso deseamos para nuestros hijos? ¿Y la eternidad? ¿No es eso lo que deberíamos desear para nuestros hijos y asegurar a nuestros hijos, garantizarles la eternidad? Vale la pena. Y es ese, es ese realmente el fin, el fin de nuestro rol, de nuestra tarea como padres, como educadores, llevarlos al cielo. Miren esta gente cómo sigue adelante su vida cotidiana. Porque es eso, el, el, antes de la guerra yo los recuerdo, ¿no? Estos jóvenes que lo tenían todo, muy consentidos, muy caprichosos, ¿no? Hijos de millonarios. y sin embargo ahora verlos como a fuerza de sacrificio han forjado su personalidad y su fuerza de voluntad y siguen adelante y son realmente personas libres que no van al vaivén de sus ganas. Si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas lo dejo. Hacen lo que tienen que hacer, cueste lo que cueste. Van los niños al colegio esquivando balas, los jóvenes a la universidad, miren estos chicos, cuarto año de medicina, miren esta chica de nuestra pensión de universitarias, humida, recibida en biotecnología, cinco años estudió durante la guerra bajo el bombardeo y estudiando con una linterna. Yo no sé cómo es aquí, en estas sociedades vuestras, pero yo soy argentina y tengo amigos conocidos de mi edad que todavía están estudiando en la universidad, les encanta, añares en la universidad, diez, quince años, no se reciben nunca. Y allá esta chica se recibe en cinco años. Me contaron las hermanas en estos días, pasó que dieron la alerta que habían tomado el barrio nuestro. Hay que salir corriendo, en ese caso nosotros ya estamos preparados con una mochilita y los documentos y lo necesario para salir corriendo. Las hermanas avisaron, toda la gente empezó a dejar el barrio, a correr por las calles porque tomaban el barrio, que al fin fue falsa alarma. Entonces las hermanas dijeron, las estudiantes, vamos, cada una en su mochila y a correr. Y una de ellas se lleva los apuntes. Y la hermana le dice, ahora te llevas los apuntes. Lo que pasa es que si pasamos esta yo el lunes tengo examen. O sea, esa es la fuerza de esta gente. Y ojo, es la fuerza que les da la fe. Porque la fe no es rezar bien. Ah, porque tengo fe en la iglesia, soy un ángel. ¿Cómo rezo de la fe que tengo? Si tengo fe, estudio bien, trabajo bien, soy un buen hijo, un buen padre, un buen ciudadano. La fe me cambia la vida, me la inunda. Miren esto, un casamiento del todo particular. Miren las paredes de la iglesia, miren las ventanas, entra el sol porque la iglesia no tiene techo. Y se casan en una iglesia sin techo. Y nosotros tenemos nuestras parejas, eternas parejas de novios programando su casamiento de acá a diez años. Porque hasta que terminen las tarjetas y hasta que tengan el salón venido y los visitantes y los invitados, perdón, y los... Y casamientos que se estiran, se estiran y que finalmente no se casan. Mueren en el intento. Y ya, para esa altura, si se casan, ya han vivido juntos y ya todo, ya no hay ni novedad. Fíjense lo que vive esta gente. Nos enseñan mucho. Y nosotros cuando pensamos cómo ayudarlos, qué tenemos que hacer por ellos, lo primero, lo decimos siempre, es rezar. Rezar mucho. Ellos esperan y confían en nuestras oraciones. Las necesitan realmente. En segundo lugar, difundir lo que está pasando. Es una vergüenza que el mundo permanezca indiferente cuando se está dando semejante genocidio de nuestros hermanos cristianos que mueren. Un cristiano cada cinco minutos se está siendo asesinado. Tenemos dos páginas de Facebook, SOS Cristianos en Siria y la otra Amigos de Irak, donde pretendemos justamente informar sobre lo que está pasando, sobre los cristianos perseguidos. En tercer lugar, orar, difundir, colaborar, ayudar, ayudar con algo que me duela realmente, no de lo que me sobre, algo que me duela, que me pueda privar de algo para ayudarlos. En este sentido, la campaña que está llevando adelante la Fundación Ahora me parece importantísima porque son quienes están allá, quienes quedan allá y intentan resistir los que necesitan nuestra ayuda. Fíjense en este signo, es la letra Nun. Es la primera letra, es una letra árabe, la primera letra de la palabra Nazareno, Nazrani. Este es el nombre con que son llamados los cristianos, en el Corán están llamados así, los nazarenos, porque Jesús es de Nazaret. Es la forma en que estos fundamentalistas distinguen a los cristianos y de hecho con esta letra, con esta letra identifican las casas de los cristianos, marcan las casas con esta letra, la letra Nun, para identificar las casas en las que hay que entrar asesinando. Y por eso se ha hecho un poco el signo de los cristianos perseguidos. Ellos necesitan de nosotros, pero nosotros necesitamos mucho de ellos. Yo creo que los mártires están haciendo realmente desastres en Occidente, sacudiéndonos unos cachetazos impresionantes a nuestro cristianismo dormido, tibio, cómodo o acomodado, porque a veces estamos acomodados con el mundo. Lo que viven ellos allá no es una cosa extraordinaria. Oh, impresionante, los persiguen, tienen que dar su vida y están dispuestos a darla. ¿Están viviendo el Evangelio? ¿Están viviendo el Evangelio? Nada nuevo, no hay páginas agregadas. Es el mismo Evangelio que leemos nosotros y que tendríamos que vivir. Os perseguirán. Si yo no siento eso en mi vida, si realmente mi comportamiento como cristiano no implica para mí una confrontación, un choque con el espíritu del mundo, entonces algo anda mal. vosotros no sois del mundo, dice nuestro Señor. Si yo estoy tan acomodado con el mundo, entonces algo anda mal. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar fuerza de los cristianos perseguidos. Nosotros no sufrimos persecución cruenta en nuestras sociedades, pero sufrimos cruel persecución también, muy sutil, pero cruel. Están minando la familia, están atacando la vida, el orden natural y nosotros calladitos como pollitos mojados. Que hagan, que digan, como quieran. ¡Respeto humano! Eso se llama respeto humano. No podemos, no podemos negociar estas cosas. Es como decirle a Jesucristo que lo vamos a dejar encerradito en la iglesia. Ahí adentro vengo, te visito, te amo Señor con todo mi corazón, pero paso el umbral de la iglesia y no te conozco. Lo niego en mi comportamiento. Entonces, que los cristianos perseguidos nos den esa fuerza, esa fuerza que necesitamos para manifestarnos como cristianos. No significa esto salir a hacer protestas en la calle con carteles, significa que mi comportamiento, mi forma de ser sea la de un cristiano, mis criterios, mi forma de pensar. Que se me note ya de lejos, este es cristiano, le sale por los poros la fe que tiene. En una conversación, este es cristiano. La moral que vivimos, vivirla sin miedo a los jóvenes, que no tengan miedo, que nos han hecho creer que vamos en contramano, no vamos en contramano. Nos han hecho creer que es vergonzoso vivir virtudes como la castidad. Por ejemplo, ¿cuánta lucha tienen nuestros jóvenes por vivir esto? les han hecho creer que es vergonzoso cuando en realidad lo que es vergonzoso es vivir como animalitos o peor que los animalitos. Entonces, en ese sentido, que nos den fuerza los cristianos perseguidos, que aprendamos de ellos y que nos cambien la vida. Que el amor de Jesucristo nos queme tanto por dentro, que nos salga afuera. Es incontenible, es como cuando uno está enamorado, lo podrá decir alguno de los jóvenes. No lo puede ni disimular. Bueno, eso tenemos que hacer. Estamos enamorados de Jesucristo. ¿A quién le hacemos daño con eso? Recemos por los cristianos perseguidos y pidamos a los mártires que intercedan por nosotros también. Termino con un canto a la Virgen, una oración que es la oración más antigua conocida a la Virgen, que seguro conocen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Es uno de los cantos preferidos por estos cristianos perseguidos que cantan con mucha devoción. Les pido que intenten imaginarse que los están escuchando a ellos. Amén. 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 el agua y abarra y y y y y y Muchas gracias. Gracias.